Yo fabrique mi propia prótesis, esta es la segunda versión que tengo, tenía antes una mecánica que funcionaba por medio de hilos, esta funciona por medio de motores, entonces aproximadamente me llevo dos semanas construiría Mi discapacidad fue en nacimiento, siempre tuve la necesidad de adquirir una prótesis pero por medio de costos no lo pude obtener, al encontrarme con la fundación encontré la posibilidad de desarrollar muchas más cosas, aprendí sobre impresión 3D, también de cosas de electrónica para el funcionamiento de mi prótesis, aparte que puedo ayudar a muchas más personas y esta prótesis me sirve mucho para lo que es para montar cicla, cosas de la casa, al momento de salir en la calle, para deportes, entonces los materiales aunque son de plástico son materiales muy resistentes. Para adquirir la prótesis por medio de la fundación lo que se requiere es tiempo porque el objetivo es hacerlo tú mismo, que las personas con este tipo de discapacidad puedan venir y estar aproximadamente entre dos o tres semanas trabajando todo este proceso, la fundación da todos los materiales, da el kit, da los motores, la impresión, da la capacitación para que nosotros mismos las hagamos. En la fundación se han trabajado diferentes prototipos de prótesis para el beneficio de las personas en discapacidad, una de las primeras fue las mecánicas que tienen funcionamiento por medio de hilos, entonces yo cuando cierro el brazo voy a cerrar los dedos. Ya ahora estamos en un nuevo modelo que es prácticamente la bioeléctrica que funciona por medio de motores, entonces yo al mover un músculo voy a activar el movimiento de la mano. Este tipo de prótesis es bastante sencillo de hacer, se pueden recrear en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar y pues con materiales bastante económicos, actualmente en el mercado una prótesis sencilla, nomás digamos de pinza, puede estar valiendo alrededor de unos 14 millones, el presupuesto para una prótesis de estas como en un millón de pesos y es bastante resistente y también ofrece comodidad fuera que también es bastante ligera. Eso es lo que más me gustó, que uno mismo la hace, más en el caso de ser menos válido, nosotros los menos válidos nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos para no sentirnos una carga para los demás, entonces es una cosa muy buena y muy útil. Música 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 Música